Música Les quiero contar mi experiencia de vida. Mi vida se puede resumir en la búsqueda del placer. Y creo que todos también entramos un poquito en eso de la búsqueda del placer, de una u otra manera. Yo desde chiquito me interesó mucho todo el tema del placer. Y Sigmund Freud, ya lo leí a temprana edad, decía que el placer regula nuestros estados de ánimo. Y de cierta manera estamos siempre buscando placer o evitando el displacer. Evitando aquellas cosas que nos dan displacer. Entonces yo desde chiquito empecé la búsqueda y ¿qué vino? Mi primer encuentro con el placer, la Coca-Cola. Amor a primera vista. Yo tomaba Coca-Cola en mi colegio, me iba a mi casa, había Coca-Cola los sábados. Mi abuelo había todos los días, de lunes a lunes. Me iba a abrir la heladera, había Coca-Cola. Al colegio, Coca-Cola. Me daba la vuelta una señora con su hija dándole Teté Coca-Cola. Eso es de terror, ¿verdad? O sea, ¿cómo le dar Teté Coca-Cola a una bebé? Y bueno, empecé a tomar una cantidad de Coca-Cola, me encantaba. Y yo creo que no iba tanto por el gusto, sino que después de mucho tiempo, muchos años me puse a observar y si no, ¿qué generaba la Coca-Cola en mí? ¿Qué efecto surgía en mí debido a eso que yo tomaba ahora, que era la Coca-Cola? Bueno, y así siguió mi búsqueda al placer y tuvo un encuentro no muy fortuito, un encuentro no muy positivo. Empecé a tomar alcohol a los 14 años. Luego de unos años, a los 18 años probé marihuana. Y luego tuve mi peor encuentro en mi vida, con el placer creo, que fue a los 20 años empecé a consumir cocaína. Y ahí empezaron las complicaciones. Empecé a aflojar en el trabajo, en el estudio. Perdí todos esos valores que yo practicaba, como el respeto, la verdad, la honestidad. Empecé a notar que mi persona se venía abajo. Perdí mi trabajo, mis amigos. Perdí un montón de cosas. En medio de todo eso, tuve un pequeño encuentro con lo que verdaderamente es el placer. Cuando me hice DJ. Me hice DJ de música electrónica y por casi un año yo me daba cuenta que yéndome a una fiesta a tocar, yo compartiendo mi música, mi arte, con la gente que estaba bailando ahí enfrente de mí, me sentía mucho mejor. Me sentía totalmente lleno. Pero luego de ese año volví a caer en el consumo y volví a lo mismo. Volví a la cocaína. Seguí consumiendo, el consumo fue cada vez más descontrolado, cada vez las complicaciones eran más graves. Y el último mes de mi consumo, en el año 2010, totalmente ya fuera de control, me agarraron dos sobredosis. Y la segunda sobredosis, me llevaron al hospital, estoy internado ahí cuatro días, y ahí me doy cuenta de en qué punto estaba, ¿verdad? A dónde llegué. Ya perdí el apoyo de mi familia, perdí el apoyo de mis amigos, perdí mi inteligencia, mi integridad física. Realmente, ¿qué estaba pasando con mi vida? Y el lunes a la mañana, al cuarto día de sanatorio, salgo al hospital y me arrodillo, me pongo de rodillas y le pido a no sé a quién, porque yo era ateo cuando eso. Yo de chiquito me quedamos como católico, pero después con todos los quilombos y todos los problemas que tuve debido al consumo, me dice ateo. No sé si alguien se habrá preguntado alguna vez, ¿por qué me pasan tantas cosas malas? ¿Será que Dios existe? ¿Se preguntó eso a alguien o no? ¿Sí, verdad? Y bueno, yo llegué a preguntarme eso de manera muy profunda y llegué a la conclusión que Dios no existía, ¿verdad? En ese entonces. Y al salir del hospital, yo dije, ok, acá me arrodillo y tengo que pedirle no sé a quién que me manden algo que me pueda sacar de esto. Y yo tenía una idea muy clara de que ese algo era la técnica milenaria que viene de la India, la meditación. ¿Por qué la meditación? Porque yo antes, durante mi juventud, durante mi adolescencia, había probado ya varios cursos de técnicas de meditación y sentía que el beneficio era muy profundo. Era algo muy real lo que yo sentía en cuanto a beneficios. Entonces salgo al hospital, me veo a mi casa, me agarró una abstinencia terrible. ¿Saben lo que es abstinencia? Cuando uno deja de consumir, el cuerpo te pide más y eso empieza a surgir con ansiedad. Me agarró ataques de pánico, alucinaciones sonoras, visuales, no podía dormir. Era terrible. Y en eso, un día me llaman mi tía Lupe, a la cual yo amo con todo mi corazón y siempre la recuerdo. Mi tía Lupe me llama y me dice, Gaspar, hay un curso de la Fundación El Arte de Vivir. ¿Te querías ir? Y yo le dije, de una. Y me puse a pensar, qué loco, hace unos días yo pedía, ¿esto de verdad me viene? No puede ser, bueno. Me voy al curso y se me fue todo. Se me fue la ansiedad, se me fue los ataques de pánico, se me fueron las alucinaciones y sentí una felicidad tan plena, tan increíble. Yo no entendía qué pasaba, era para mí algo todo muy surreal. Era demasiado bueno para ser verdad. Entonces yo me puse a pensar, qué increíble lo que me pasó, pero ¿qué realmente pasó en ese curso? ¿Cuál fue la experiencia que yo tuve que dio ese cambio tan increíble en mi vida? Entonces, ahí me vino la pregunta, ¿de dónde está el placer? Generalmente pensamos que el placer está afuera. Mediante, puede ser una torta de chocolate, o puede ser oler una rosa, escuchar una música linda, o un beso. Siempre asociamos el placer con cosas externas. ¿Es así o no? Sí, ¿verdad? Siempre lo vemos como algo de afuera. Pero fíjense este detalle. Cuando vos volés una rosa, agarrás la rosa, ¿cómo la volés? Con los ojos cerrados. ¿Es así o no? Cuando comes una torta deliciosa, más todavía se hizo tu abuela. ¿Verdad? ¿Cómo comes? Comes y decís mmmmm. ¿Verdad? Con los ojos cerrados. Cuando escuchás una música hermosa, esa que cuando escuchabas cuando eras mitad ahí, que te mueve todo el alma. ¿Cerramos o no los ojos en algún momento? Sí, ¿verdad? ¿por qué eso? porque el placer nosotros cuando escuchamos algo que nos da placer o leemos algo a través de los sentidos algo que nos da placer, cerramos los ojos y llevamos los sentidos para adentro porque el placer se genera adentro nosotros somos una máquina generadora de placer nosotros somos la fuente de placer nosotros estamos generando placer constantemente adentro nuestro y todos llevamos esto adentro todos tenemos esta posibilidad de generar placer desde adentro y esto es algo muy revolucionario fíjense que asociamos siempre con las cosas externas lo que nos dan placer o nos hacen sentir bien ¿y qué es la meditación? la meditación es entrar en contacto con esa fuente de placer que sos vos de manera profunda y de manera constante es conectarte con esa fuente de energía infinita con esa fuente de placer que todos llevamos adentro eso es la meditación y hay mucha gente que está meditando hoy en día habrán visto que se puso de moda que muchos están haciendo las técnicas famosos, personalidades por nombrar algunas está Richard Gere Madonna Chris Martin del famoso grupo Coldplay está Bono U2 Mick Jagger ¿cómo piensas que Mick Jagger con 76 años sigue tocando rock? el tipo medita todos los días y es increíble ¿qué tienen todas estas personas en común? a ver si me pueden decir eso éxito ¿qué más? fama ¿qué es lo más evidente? dinero todas tienen dinero éxito fama todos los bienes materiales pero aún así están buscando ese algo más en la vida aún así están buscando algo que falta entonces ¿qué es el éxito? el éxito es acumular 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 toda la vida pasante trabajando ni siquiera podés disfrutarlo y de repente estiraste la pata ¡pup! eso es el éxito la otra vez me fui a una charla y un señor estaba hablando que era dueño de un banco y que le iba muy bien y toda la parte material y los ingresos qué sé yo y yo le miraba la cara ¿saben cómo era su cara? era así entonces eso es el éxito ¿a precio de qué? ¿a costa de qué? toda la vida nos pasamos trabajando acumulando acumulando dinero y después hacia el final tenemos que invertir la mitad de nuestra fortuna o de nuestro capital para recuperar nuestra salud ¿es una ecuación? ¿que tiene razón? ¿razonable? no, ¿verdad? el éxito yo estoy muy seguro que es una sonrisa incondicional el éxito es vos estar bien contigo mismo estar seguro tener confianza tener alegría poder compartir y conectarte con los demás darte cuenta que todos somos lo mismo yo viajé me fui a India me fui a Estados Unidos me fui a Canadá y llegué a la conclusión de que todos somos lo mismo hay diferencias culturales diferencias así cositas detalles pero todos nos reímos todos lloramos todos queremos amor todos queremos afecto nos gusta la comida nos gusta somos todos lo mismo y el éxito yo creo entonces es poder sonreír una sonrisa que nunca muere a través de los opuestos a través de los momentos malos y los momentos buenos ¿les parece una buena idea? ¿sí o no? muy bien ¿quieren probar esto? ¿quieren hacer una pequeña práctica? ¿sí? no escucho nada Dios mío muy bien entonces vamos a hacer una pequeña meditación guiada bien cortita porque tenemos el tiempo ajustado que se hace de la siguiente manera vamos a empezar con una técnica de respiración que se llama Uyay o respiración de la victoria esta respiración antiguos guerreros muy muy antiguos milenarios usaban antes de salir a la batalla para combatir el miedo y atiendan bien se hace de la siguiente manera es así pueden hacer conmigo esto ahora para adentro y para afuera otra vez y ahora con la boca cerrada y ahora pueden ir cerrando los ojos y continuar con los ojos cerrados entonces esto es la meditación una pequeña muestra muy mínima muy poquitito porque tenemos un tiempo muy limitado pero en esto consiste en conectarse con lo que realmente uno es Sri Sri Ravi Sankar fundador del arte y vivir líder humanitario nominado al premio honor de la paz varias veces él es también un como se dice intermediario en países de conflictos bélicos se lo denomina el gandhi moderno está haciendo un gran trabajo de inclusión hoy en día él dice profundizan tus raíces en tu cultura en tu religión y ampliá tu horizonte si vos sos católico profundizá en eso y al mismo tiempo respetá todas las culturas y religiones todos los valores humanos universales están presentes en todas las culturas y religiones y vos tenés que profundizar en tu cultura y respetar todas las otras culturas y religiones y también dice algo muy lindo él dice el viaje más difícil del ser humano es de 30 centímetros de la cabeza al corazón y tenemos que empezar a vivir más desde el corazón menos análisis más sentir la vida más conectarse con los demás respetar la vida y elevar la vida de todos nuestros ciudadanos de los familiares de los amigos conectarse también con el servicio y ser útil a los demás entonces muchas gracias por su tiempo que pasen una linda noche aplausos